Hola, mi nombre es Mireia Trías de MireiaTrias.com. Soy consultora de marca personal y escribo sobre marketing digital y social media en MireiaTrias.com. Quiero compartir contigo la ponencia de Inbound Marketing Day Barcelona 2015 en las que hablo sobre los cuatro pilares de la marca personal. Son los cuatro fundamentos sobre los que se sustenta un proyecto de personal branding. Me gustaría aprovechar la ocasión para decirte que comentes y que me digas si este contenido te es útil o no te es útil, que te suscribas al canal si te parece bien y además que le des al like si te ha gustado esta ponencia. Empezamos pues con los cuatro pilares de la marca personal. Como he dicho antes, son los fundamentos en los que se sustenta un proyecto de personal branding. Es necesario para ello ahondar primero en qué es marca personal. Marca personal es algo intangible. Entonces es complicado o por eso surgen tantas definiciones sobre marca personal. Y no por ello son malas, sino que son bajo una perspectiva distinta e interpretada precisamente por eso, porque es algo intangible. Cuando las cosas son tangibles las vemos y entonces la forma es muy fácil decir si es triangular o no. Pero cuando es intangible ya es otra historia, ya entran en juego las percepciones. Aquí os dejo un código QR para que si estáis de acuerdo con esta definición de marca personal, pues la tuiteéis. Este código QR ha sido desarrollado por dos personas a las que sigo mucho y que me ha hecho mucha ilusión poder utilizar este tweet event en mi primer evento de marca personal. Así que para mí marca personal no es más que aquel recuerdo que dejamos en las personas al tratar con nosotros. Es sobre todo personal y único. Es la huella que dejamos en los demás. Es lo que decía antes. Es intangible. Para profundizar más en la marca personal hay que preguntarse quién soy. He puesto la foto de un niño porque si tenéis la suerte de convivir con niños y preguntáis quién son, ellos lo tienen súper claro. Te dirán con detalles, con pelos y señales quiénes son, cuántos años tienen, qué les gusta, qué quieren ser de mayores. A medida que nos vamos haciendo mayores esto es más complicado. No sé por qué, no sé si es por los intereses o por los filtros que vamos recogiendo a lo largo de la vida que nos dificultan esa visión. Entonces nosotros somos nuestros propios conocimientos para aquello, para lo que nos hemos preparado. Nuestros cursos, nuestros másters, nuestras carreras. También somos nuestras habilidades, aquello que se nos da bien, aquellos que somos habilidosos, que no necesariamente tiene que ser algo que nos guste mucho, sino simplemente que se nos da bien, por el motivo que sea. Y también somos nuestras motivaciones, lo que nos mueve es muy importante porque de hecho es lo que nos mantiene activos en un tema determinado. Y los valores, por aquello en lo que creemos, son valores y creencias. Fijaros, esta definición de Alfredo Vela, que os invito a que sigáis, publica siempre unas infografías que no sé dónde las saca, pero saca un montonazo, pero vale la pena. Y en este caso nos define la marca personal como que somos aquello que Google dice de nosotros cuando nos buscamos. Pues yo estoy muy de acuerdo en esto, ¿vale? Es un poco echar para abajo todo esto que acabo de decir de lo intangible, de que somos aquella huella que dejamos en los demás, el recuerdo, bla, 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 bla. Pero en realidad que somos, lo que Google dice nosotros, hoy por hoy es así. Así que cojamos esta definición y hagámosla nuestra, es decir, aprovechemos a contar nuestra historia, ¿vale? Porque nunca hemos tenido esa oportunidad, explicar nuestra historia al mundo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué momentos hemos vivido y qué hemos aprendido de estas experiencias vividas? ¿Cuál es nuestra pasión y qué es lo que nos diferencia? ¿Cómo se puede pensar? ¿Cuál es nuestraepsis? ¿Cuál es nuestra parte en la parte en la parte en la parte這邊? ¿Cuál es nuestra naturaleza?